Si no hay solución, aquí no hay candela. Queremos carretera, si no va a haber candela. Queremos carretera, si no va a haber candela. Está ya que no se puede ni pasar. Miren las condiciones, hoy, como que está. No pueden pasar ni los vehículos. Han habido atracos. ¿Por qué? Porque es que no hacen nada. El presidente de la República, cuando vino a inaugurar la escuela y el liceo de Paso de Moca, él se paró a ver la carretera en las condiciones que estaba. Y la prometió y todavía se quedó con promesa. Aquí desde Balaguer no se volvió jamás en la vida hacer una carretera. Lo que hacen es que vienen y la rapan y la dejan rapar. Y no hacen nada, han hecho. Y nosotros no queremos rapadera. Lo que queremos es carretera. Estamos pasando mucho trabajo. Cuando es mucho polvo, nosotros no estamos muriendo de la gripe que no se nos quita. Entonces, cuando es mucho polvo, es demasiado polvo y también cuando es agua, es demasiado. Miren, miren las condiciones de estos pozos. Que nosotros, para salir, cuando vamos para Moca, tenemos que ir en Chancletica para lavarnos los pies allá afuera. Entonces, nosotros estamos reclamando de la carretera. Son 28 años que tienen que a esta carretera no se le hace nada. Y queremos carretera. Y queremos que las autoridades correspondientes a eso, a ese asunto, nos ayuden en esto. Porque estamos pasando una situación muy difícil. Todo el mundo enfermándose. Y cuando está lloviendo, no se puede caminar en ella porque es un solo charco. Queremos luchar. Y si no tienen solución de manera correspondiente y de manera sana, vamos entonces a tener que implantar dos o tres huelgas. Estamos dispuestos a no salir de aquí, a votar, si no nos hacen esta carretera. Porque ya estamos cansados de protestos y de pedir que no hagan la carretera porque nos estamos enfermando. Y otra, que cuando está lloviendo no podemos salir a la calle. Se lo están robando todo y no hacen nada por nosotros. Por favor, que hagan algo. Que no han ofrecido esta carretera, la de aquel lado y esta, más de 50 mil veces. Y no hacen nada, es una burla que tienen con nosotros. Le vamos a prender en candela esto, es el único. ¡Hay candela! ¡Hay candela! ¡Hay candela! En J Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés. Marcamos la pauta a seguir.